El fiscal paraguayo Marcelo Pesci, quien investigaba el crimen organizado y las redes de narcotráfico en su país, estaba disfrutando de su luna de miel en Colombia cuando sicarios en motos acuáticas lo acribillaron. Lo anterior, según versiones preliminares dadas por el hotel donde se hospedaba. Según Hoteles Cameron, los presuntos asesinos a sueldo también dispararon hacia la playa desde uno de estos vehículos acuáticos contra un guardia de seguridad, quien resultó ileso. Pesci había sido víctima de un atentado, indicaron en sendos comunicados de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay y la canciller y vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez. Colombia ofreció una recompensa de hasta 488 mil dólares para información que ayude a dar con el paradero de los autores del crimen. La policía difundió una fotografía de un hombre vestido con un suéter negro, pantalones cortos y sombrero blanco, quien sería uno de los presuntos autores materiales del asesinato, de acuerdo con AP. Además, dispuso un grupo de investigación criminal de alto mando. Dicho grupo se trasladó a la península de Barú, ubicada en Cartagena, para esclarecer los móviles y autores del crimen y adelantan gestiones para que se integren oficiales de Paraguay y Estados Unidos en las pesquisas. De acuerdo con información preliminar, el fiscal estaba en Colombia de luna de miel junto a su esposa, la periodista Claudia Aguilera, quien resultó ilesa.